Música Nuestra universidad sigue recibiendo estudiantes que provienen de diferentes partes del mundo. Este segundo cuatrimestre se suman cinco estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de México. Llegué la semana pasada y tengo altas expectativas de la universidad. Tengo el curso de Ingeniería en Informática. Algunas materias ya de cuarto y tercero son las últimas para mí y sinceramente espero que me ayude en mi tesis de allá de México. Y pues nada, agradecida por el intercambio y la oportunidad de traernos un poco de allá para acá y seguir haciendo algo en grande. La oportunidad del intercambio se dio porque, bueno, finalmente a nosotros nos dan esa posibilidad de hacer en los últimos semestres de nuestra carrera alguna estadía en otro país para cursar ciertas materias. Nosotros elegimos Argentina, afortunadamente la universidad nos ofrecía el programa justamente de Ingeniería en Informática y pues eso es lo que nos ayudó bastante a elegir esta carrera. Las personas de Relaciones Internacionales nos apoyaron bastante, dimos un recorrido, fuimos a ver los programas de estudio, los planes para hacer unas equivalencias con mi respectiva universidad. Aquí voy a cursar materias de gestión y administración de enfermería, investigación y docencia en enfermería más una práctica. Lo que quiero aprovechar acá, bueno, voy a tomar una clase extra de tango. Del lado de la investigación queremos saber cómo es la investigación en el mundo y saber si podemos llevar algo de acá de Argentina a México para una colaboración o cosas que nosotros hagamos en México, implementarlas acá. La Política de Relaciones Internacionales de la UNAC se concibe como una herramienta para enriquecer la educación superior. El intercambio cultural y académico contribuye a la formación de nuestros alumnos así como estos visitantes disfrutan, conocen y difunden nuestra universidad cuando vuelven a sus países.